Durante la sesión ordinaria del Consejo de Buga fueron debatidas varias irregularidades en los proyectos de construcción del Centro de Bienestar Animal. Las inconsistencias en la planeación del proyecto de construcción del Centro de Bienestar Animal del municipio de Buga generó un fuerte debate en el Consejo durante la sesión realizada el miércoles en horas de la tarde. El Centro de Bienestar es algo que para mí es un recital de poesía, al contrario, hay unas preocupaciones muy complicadas, es un predio que días antes de negociarlo el Estado costó 12 millones de pesos y posteriormente lo compraron en 178. Esas situaciones son las que hay que aclarar. Las evasivas respuestas desde la administración municipal a través de las dependencias delegadas sobre las irregularidades que se plantearon como son la inestabilidad del terreno, la falta de agua y la no socialización con la comunidad del sector, entre otras, generan grandes dudas en las organizaciones protectoras de animales. Ni los funcionarios de Agricultura, Salud, Gobierno y Planeación tienen una respuesta a inicio de obra, a presupuesto anual como tal del sostenimiento de todos estos animalitos que van a estar en el Hogar de Bienestar Animal. ¿Qué vamos a hacer con los animalitos que están en la calle? ¿A dónde se van a llevar? ¿Que no van a haber más cupos para estos animales? ¿Y cómo se va a plantear el gobierno con las Fundaciones Unidas? Por su parte, como conciliadora dentro del proceso, la concejal Alba Estela Anacona propuso que se debe caminar despacio en la construcción del proyecto hasta que se superen dichas irregularidades y se garantice la vida a los animales. Estamos centrándonos mucho en el tema de presupuesto y nos estamos olvidando de la vida, la vida. Lo que perseguimos las animalistas de la ciudad, entre las cuales me cuento, es que el proceso de traslado de los animales que están en la PAN al Centro de Bienestar Animal se haga de una forma digna y que su llegada allá garanticen condiciones dignas para los animales que están allí. El Consejo Municipal, en cabeza de su presidente Gabriel Fontal, puso de manifiesto además que la administración no da garantías en la sostenibilidad de este Centro de Bienestar Animal ya que en la asignación de presupuesto no habría rubros definidos para tal fin.